Mucho y todo bueno, se puede decir de nuestra primera invitada de hoy. Lo mismo la conocemos como actriz, que como activista, cabaretera, argüendera, mayúscula, miembro de la Hora Elástica de TVUNAM. Lo cierto es que en cada una de esas trencheras ha demostrado siempre tanto su corazón, que es como del tamaño de este estudio, como su compromiso siempre con causas importantes para México. Y una amiga de este programa que queremos mucho, ya ha estado en algunas ocasiones con nosotros, tienen una amplia trayectoria y siempre nos viene a compartir trabajos muy importantes, muchos trabajos de escena que tienen muchísimo éxito. Y el más reciente, el que vine a platicar el día de hoy, es el Buda de mi mejor amigo. Aquí en la ciudad de las mujeres, recibimos con gran cariño a la reina chula, Marisol Gasset. ¡Ovación, ovación! ¡Muchas, hermosas! Qué lindo estar aquí. Qué gusto tenerte aquí, Marisol. Estoy feliz de estar aquí, además compartiéndoles mi próximo restreno, porque ya di una función dentro del Festival Internacional de Cabarete en el Vicio. Y el espectáculo se llama El Buda de mi mejor amigo. Es un monólogo que habla de la... Tiene muchos temas. Uno de ellos es la reconciliación nacional. ¡Anda! ¿Traducción? Pues que ya dejemos de pelearnos entre chairos y fifís y todas estas ideas. ¿Tú eres chaira o fifís? Chaira. Soy chaira. Lamentablemente... Yo también me asunto chaira. Yo creo que... ¿Qué le voy a hacer? Pero creo que es el momento de hablar de esto. Creo que el cabaret lo que hace es reflejar el momento y hablar de la cotidiana. Y a mí me interesa mucho, bueno, a partir como de... De este personaje que hice en Doce Dioses en Pugna, que es este Buda que quiero tanto. Y además es un personaje como que por sí solo ha tenido siempre interacciones en la hora elástica, en programas. Creo que es muy buen momento, porque además hace todo lo que no haría el cabaret, ¿no? Que es pedir paz, meditar, y además trata de explicar lo que es el... ¿Cómo decirlo? El desapego chilango. ¿Qué es? El tíbet chilango. El tíbet chilango. Que sientes desapegado de todo y que aunque te apegues a algo, algo te lo va a quitar. ¿Y por qué desapegarte a la chilanguesa? No, no, desapegarte a los horrores. O sea, desapegarte a lo que te hace daño, desapegarte a una relación jodida, desapegarte de una idea. A la crisis perpetua a la que estamos. Exacto, o sea, desapegarte del dolor, desapegarte como de todo eso. Pero además hablándolo con humor, con este personaje de Buda, hablar también de los apegos, obviamente, de la reconciliación. Pero además me acompañan en escena dos artistas increíbles, Arturo López Pío, que hace cine a mano, que es esta maravilla, pues es este... Él tiene un pequeño... Cajita. ...una cajita con luz, y él dibuja... ¡Wow! ...sobre papel, sobre tinta china, agua y arena y todo, y te va acompañando en la escenografía. Es un arte. Sí. Él da funciones en todo el mundo y ahora lo vamos a tener... Porque además voy a dar las funciones en un teatro que amamos, que el sistema de teatro nos invitó desde hace ocho años a tener como el espacio de cabaret. Se llama El Foro Apocono, que está ahí en Cuba 49. ¿Dónde está el teatro de la ciudad? Era lo que era la bodeguita del teatro de la ciudad. O sea, ¿qué no va a ser en el tuyo? No va a ser en el vicio. Ahorita estamos viernes y sábados con un espectáculo que se llama A Chuchita. Sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. Ahorita nos cuentas de eso. Ahorita nos cuentas de eso. Ahorita nos cuentas de eso. ¿Quién es Buda? ¿Quién viene siendo Buda? Pues Buda es una parodia de este Buda entre chino e hindú. Ok. Chino de la India. Y rascada de panza y todo. Rascada de panza para que te traiga abundancia. Y además meditamos, hacemos yoga tentra, hacemos varios ejercicios. Y además estoy acompañada. ¿Es que no es como el sexo tántrico? También. Ok, también hacen sexo tántrico. Sí, hacemos sexo tántrico. ¡Wow! Te está muerta de la risa. Es que el yoga tentra está increíble. El yoga tentra. Y hacemos, pero fíjate, algo que creo que es muy padre, ay bueno, me acompaña en la música Leica Mochan, que es otra artista fantástica, que ella hace todo, la música con su voz. Ok. Ella con loops, que va grabando, va grabando y todo lo que va grabando lo va sampleando. Y entonces hace una orquesta con su voz y es una cosa bellísima. Estamos con la gran Marisol Gacé, aquí en el amigo de La Luna de Ciudad TV, el canal del Congreso. Y estamos hablando de rascarle la pasita al Buda. Al Buda de mi mejor amigo, que tendrá solo seis funciones. ¿Cómo? Porque además son temporadas muy cortas las del foro a poco, porque van cambiando todo el tiempo. Como además llevamos, es que llevamos ocho años haciendo cabaret en el foro a poco no. como que las reinas chulas tenemos nuestro espacio, que es el vicio, y este espacio, que es el apocono, que es un espacio chiquito, muy lindo, ya muy calientito, porque además estamos los lunes, que pues se supone que no es un día para el teatro. Sí, que la gente se supone que no sale y sin embargo siempre está. Siempre está lleno y es un lugar ya, un foro muy calentito, un lugar muy calientito y muy lindo y que queremos mucho las reinas chulas, queremos cuidar y queremos invitar a la gente. Así que solo serán seis funciones. Entonces cuéntanos, a partir de? Del próximo lunes, 15 de octubre, hasta el 26 de noviembre, a las 8.30 de la noche, Cuba 49, el foro a poco no, allá en el centro. Se compran ahí mismo los boletos. Se compran ahí mismo, valen 150 pesos, hay dos por uno, va a haber promociones, o sea, no hay. Ahora sí que no hay pretexto. No hay de que a Chuchita la bolsearon. Todo lo que hace debe estar muy divertido. Está muy divertido, yo creo que es un espectáculo que no se pueden perder, porque además tendrá muy poca duración. Y entonces, ¿tú crees que sí a Chuchita la bolsearon? Pues en este caso sí, a Chuchita sí la bolsearon, sí le hicieron de chivo los tamales y sí se la llevaron al baile. No, pobre, ¿cómo? Porque estamos, las reinas chulas nos invitaron, estamos felices y muy orgullosas, Teatro UNAM nos invitó a hablar del 68, de los 50 años del 68, y entonces lo que decidimos hacer fue cinco décadas, 60, 70, 80, 90, 2000, hacer, sí, son 24 pelucas, mi Jules, imagínate, 24 pelucas, 24 cambios de vestuario, y cada década lo que decidimos hacer ya en el cabaret fue hablar de la situación de las mujeres, a partir de esos décadas, son cuatro telefonistas, de teléfonos de México, que van pasando por la historia, además para hacer este trabajo, sí entrevistamos a dos de las telefonistas, que duraron 40 y tantos años trabajando ahí, un ejercicio increíble, fue una maravilla, increíble hablar con ellas, porque además nos dieron mucho, mucha luz, sobre lo que queríamos hablar, y además en el estreno, que fue en la UNAM, fueron 60 telefonistas, ay, qué padre, se puede saber algo de la historia, una pequeña historia, claro, por ejemplo, ellas fueron las primeras, que en los años 70 se organizaron, hicieron todo un movimiento, porque ganaban menos que el portero, trabajando casi lo doble, y entonces entre mujeres, que no se sabían feministas, pero que pedían por sus derechos, que tenían el mismo concepto, sin la etiqueta, sin la etiqueta, sin saberlo, o las mujeres que decían, yo tengo que mantener a cuatro hijos, y soy madre soltera, y esto no me alcanza, y no hay otro trabajo, y no podemos, se juntaron, se unieron, hicieron uno de los sindicatos más importantes, a favor de las telefonistas, que ahora tienen las mejores prestaciones, porque se luchó, fue una lucha brutal, y alcanzaron todo tipo de prestaciones, y se hicieron un sindicato muy fuerte, increíble, y estas mujeres fueron como las primeras, las que abrieron brecha, para pedir y exigir derechos salariales, por lo pronto, o sea, ese es como por donde arranca el espectáculo. Oye, Marisol, yo no sé cómo le haces tú, pero me consta, por la cercanía y por el cariño que te tengo, siempre estás como detectando, dónde hay historias que hay que contar, el caso de estas telefonistas, que nunca en mi vida lo había escuchado, pero que hay que ponerle el ojo, hay que ponerle lente, porque lo hicieron muy bien. Acabo de tener el enorme privilegio, que me invitaras a las noches de las publivívoras, también, historias que hay que contar, tanto para señalar lo que no se debe hacer, la publicidad, que refuerza estereotipos, que discrimina, que nos sobaja, pero también los casos de publicidad, que también hay que decir, oigan, lo están haciendo muy bien. Casos positivos. Exacto. Eso es el segundo año que lo hacemos, la noche de las publivívoras es un antipremio, a lo más discriminatorio de la publicidad, invitamos a las casas productoras, a que reciban su premio, obviamente hay unas que se comunican con nosotros, y que vienen a hablar, y que te dicen, a ver, pero por qué soy misógino, por qué soy... Que eso está bien padre, porque a lo mejor nunca lo habían pensado. Eso acaba de ocurrir, ¿no, Marisol? Acaba de ocurrir. Hace tres años le dimos el premio a esta empresa, de el peor comercial, por una cosa, el peor comercial más misógino. Eso pasó que... Hace tres años. Hace tres años. Y ahora... Y ahora ganó por un comercial de Cloralex muy divertido, que le dieron la vuelta, y además invitan a hombres y mujeres, pues es que el asunto de... O sea, lo que estamos nosotros criticando es eso, como hombres y mujeres podemos ser felices, entendiendo que somos iguales. Y que ambos sexos podamos hacer qué hacer, podemos cuidar a los hijos, podemos... Exacto. Y que el asunto de reforzar estereotipos, lo único que hace es seguirnos manteniendo en un estatus bajo, y de eso a la violencia, y de la violencia a los feminicidios, o sea, de lo... Aparentemente micro. Micro a lo macro es brutal, y la tele refuerza mucho estos patrones, o cómo deben ser niñas y niños, qué juguetes tienen que usar niñas, qué juguetes tienen que usar los niños, qué deben sentir los niños, o sea, hasta todo lo que hace un comercial, por supuesto que impacta. Entonces, nos parece fundamental. Sí, esta historia de, y voy a decir la marca Cloralex, que en tres años cambió, le dio un giro de 180 grados... Increíble. ...a su publicidad, y el comercial que ganó este año, como aplauso, felicidades, fue justamente por un comercial de esta marca, donde pone a hombres haciendo el quehacer, y entonces primero juega con el estereotipo de, ya, Cloralex, Cloralex, fueron las publivíboras. Sí, lo que decía este cuate, que además me dio mucho orgullo, es que, claro, cuando alguien te señala, así, tan preciso, por qué estaría padre, hacer un comercial inclusivo, incluyente, diverso, lo entienden, no, como ellos mismos dicen, no era mi intención agredir, no, claro que no, no es la intención de nadie, pero como así has vivido, así has crecido, estás en México, bueno, pues hay que romper patrones, y hay que, y qué padre que vinieron, se sentaron con nosotros, hablaron, escucharon, se abrieron, y claro, y a los tres años, hace un comercial increíble, donde mi nieta, ¿no aparecen mujeres? No aparecen mujeres, son tres hombres, oye, pero le estás quitando, le estás quitando trabajo a las, a las actrices, a las chavas que, no, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Hay de todo, porque además, había otro de Sally Beauty, que también ganó premio, que habla de los feminismos, y lo que, lo que platicábamos, era como la inclusión, ese comercial, hay mujeres indígenas, hay mujeres discapacitadas, hay mujeres, hay bailarinas, hay actrices, hay, y habla, está hablando Sally Beauty, de hay mujeres que se maquillan, hay que no, y hay mujeres que se pintan el pelo, y hay las que no, y hablar simplemente, de la diversidad, en las mujeres, nos pareció increíble, y que sea un comercial de cosméticos, Oye, y ahora tendrás preparado, vas a preparar algo de los chairos, y las chairas, ¿está bien dicho? Está bien. chairos, chairas, sí, vas a tener. Sí, por supuesto, tienes que hacerlo. Claro, y además, esa es nuestra chamba, pues, o sea, yo creo que el cabaret, no puede dejar de criticar, no puede dejar de ver, no tanto criticar, sino de señalar. Yo creo que mientras haya 50 millones de pobres, en un país, no va a dejar de haber crítica, no va a dejar de haber farsa, no va a dejar, y que la cultura, y el arte también refuerza, y también ayuda a salvar un país que está en la ruina, ¿no? O sea, la situación de violencia que estamos viviendo ahorita, si este no es el sexenio de la cultura, yo no sé qué va a ser, o sea, este tiene que ser el sexenio de la cultura, para podernos otra vez amalgamar entre los mexicanos y las mexicanas, tenemos que, por supuesto, hacer todas las críticas venidas y por haber. Sí, no, no tenemos miedo a la crítica, al revés, la crítica con argumentos, la crítica inteligente, constructiva, creo que nos hace mucha falta en México. Estamos viviendo una violencia sin igual. ¿Cómo estás viendo, más bien, cómo crees que vaya a venir la cultura en este país? Pues yo estoy muy esperanzada, me parece que la próxima secretaria de cultura, Alejandra Frausto, es una mujer muy inteligente, muy sensible, muy padre, yo tengo mucha esperanza en tanto mi chairés que me representa. Suscribo, también me representa la chairés. Creo que se está trabajando, y bueno, Alejandra tiene una trayectoria brutal en cultura, y es una mujer increíble, y lo que hizo en Guerrero fue padrísimo, me parece que yo creo que va a ser un sexenio importante, lo que quieren hacer en Los Pinos, que va a ser un centro cultural, me parece grandioso. ¿Cómo es posible que tenemos 60 hectáreas? O sea, la Casa Blanca son seis. La Casa Blanca en Estados Unidos, el país más poderoso que el mundo, tiene seis hectáreas de su Casa Blanca, y nosotros 60, diez veces más. Entonces, me parece increíble que sea un proyecto para un lugar cultural, y que exista un teatro, cine, lo que sea, como centro cultural me parece palomita. Y como mensaje también, ¿no? Y como mensaje. Como mensaje también de los políticos, no tenemos que ser... No puedes vivir en una casa de 60 hectáreas en un país con 50 millones de pobres. No te puedes poner un vestido de 250 mil pesos para salir 15 minutos para la foto en un país con 50 millones de pobres. O sea, todo eso me parece que sí hay que decirlo, y decirlo, y decirlo hasta que nos aburramos. El Buda de mi mejor amigo, Marisol Gasset, ¿nos repites los días, la hora? Claro que sí. El Buda de mi mejor amigo, los lunes a las 8.30 en el Foro Pocono, Cuba 49 en el centro. Atrásito del Teatro de la Ciudad. Mira, ahí está ese Buda. Ahí está. Ahí está. Y eso es lo que hace Pío. Pío es un mago. Ah, mira, qué padre está ahí atrás. Él va dibujando. Oh, qué padre. Todo como un tipo sombra. La escenografía en vivo, sí. La escenografía en vivo, y él lo va haciendo. Es increíble. Es increíble lo que hace. Muchas gracias, querida Marisol. Regresa siempre, cada vez que tengas un proyecto. Y gracias por el humor que aportas a nuestras vidas. Oiga, vamos a hacer stand-up el año que entra, por ciento, les doy la primicia. A ver, vamos a hacer stand-up, estamos Fernando Gaviria, Alex, Marín y Cali y yo vamos a producir. Así que, stand-up, peros del mundo, unidos, porque enero y febrero, todos los martes a las 9.30, estaremos haciendo stand-up. Padrísimo. Muchas gracias, Marisol.